saludos y bienvenidos a ars gaming continuamos con nuestra aventura galáctica con el canato y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo en el que habíamos conseguido matar al can y habíamos o se había creado este new covarian canait que consiguió unificar a un sucesor y parece que están fuertes todavía tiene un poder equivalente así que tenemos que andarnos potencia fruta superior tenemos que estar muy muy atentos a ver qué qué pasa y estamos pensando en entrar aquí a declarar la guerra a este enemigo de aquí y creo que tal vez sea lo mejor tenemos aquí unas buenas defensas que podrían aguantar perfectamente así que creo que si lo que voy a hacer es reforzar esta flota lo que pueda mejorar estas naves y una vez tengamos eso empezaremos a mandar a también la flota del sur la mandamos aquí para que iniciar un ataque por toda esta parte por aquí lanzaríamos otro ataque y aquí pondríamos en posición defensiva a la flota del norte entre estos sistemas que nos serviría para básicamente defendernos si yo por ejemplo ataco a esta gente le vale solo entrarían los otros excelente eso es muy bueno y simplemente tomaríamos algunos sistemas de por ahí y nos volveríamos bien parece un buen plan y luego ya nos volveremos contra este canato que probablemente esté más ocupado ahora en expandirse por esta zona o eso espero a ver esta gente qué ciborros malvados menos 20 por ciento era creo que habéis comentado por ahí que era un menos 50 probablemente lo hayan cambiado y reajustado tal vez con esta versión 2.0 vale y esto pierda mont no entiendo por qué debería mejorar esto a fortaleza estelar y creo que lo voy a hacer en cuanto me sea posible ya que nos interesa tener un buen sistema defensivo y esta flota de transporte lo que voy a hacer es mandarlo la voy a mandar aquí a tu nuevo que puede estar bastante segura ahí y desde ahí me lanzaremos nuestras operaciones de conquista vale está por ahí viajando y está simplemente reforzándose y esperando a ser mejorada bien sí que quedó tocada esta gente suave de suave en serio pues para ser suave tiene su experiencia vamos a ver estos de clase drogo están experimentados el nivel del siguiente nivel de experiencia y no está lejos he experimentado experimentado esperemos si hay algún veterano gustaría verlo no de momento no y probablemente las corbetas lo tengo más complicado para conseguir experiencia o no pues fíjate que estas corbetas son bastantes positivas tienen mucha evasión están ahí experimentadas bien vale tenemos ahí estas construcciones también listas no me gusta esto créditos de energía donde está lo de sobrecarga de capacidad lo necesitamos prácticamente ya ah no pues está activo cuando acaba el 76 vale nos quedan 6 años y tenemos demasiada capacidad vale de momento así que no vamos a seguir construyendo flotas porque eso lo único que hace es fastidiarnos muy bien nos movemos aquí hacia raprix desde donde lanzaremos nuestra segundo oleada de ataque y espero que esta nos sirva eh vamos a atacar a esa gente o es una base no es son simplemente piratas que podemos destruir muy pronto vale tenemos por cierto este sector eh aquí de north estaba centrado en energía y tampoco nos está dando tanta energía eh podríamos drenar recursos eh lo voy a hacer voy a drenar recursos porque si dreno estos recursos quiere decir que podemos firmar un acuerdo de investigación con nuestros amigos los cuidadores y nos quedaríamos todavía con 3000 perdiendo 7 al mes es algo aceptable vamos a llevar estas naves de construcción a nuestras bases también respectivas bases y aquí bueno tenemos ahí una pequeña batalla contra un enemigo que no no nos ha durado mucho la verdad esos 7 cruceros listo y tal vez no todavía no porque no tenemos una masa crítica de acorazados pero cuando tengamos una masa crítica de acorazados lo que vamos a hacer es coger este crucero y en vez de ponerle como artillería lo vamos a poner como una nave de línea con un alcance medio es más creo que podemos cambiar esto ya si porque es que nos da cadencia de fuego más 10 y probabilidad de acertar más 10 frente a esto que es no estoy yo tan seguro vamos a dejarlo como está de momento luego tal vez hagamos cruceros especializados en pegada que eso sí que nos interesa que sean más naves de línea tenemos otro creo que sí esperaos o no si teníamos pegada aquí y el de pegada a esto sí que lo podemos poner combate de línea fijaos que esto está bastante bien los cañones de caos del 5 tenemos la nube de rayos esta está bastante curiosa 11 y pico al día esto como pasa que el daño en blindaje es muy muy poco aunque esto ojo porque creo que nos puede interesar poner esto aquí 35 120 de alcance y ponerle aquí otro cañón de plasma esto que hace menos daño en blindaje pero esto que mete un montón de daño en blindaje y sería una nave que metería muchísimo de daño por cierto esto de la energía es un tanto abusivo ahora todas las naves le sobran energía por un tubo tendencia de fuego más 5 y daño de los ejércitos vamos a ir a por esto de momento que Héctor investigue entrenamientos de combate porque lo necesitamos si queremos hacer invasiones vale parece que esto se va poco a poco organizando de nuevo tal vez debería por ejemplo aquí tenemos un centro de comercio vamos a mejorar la fortaleza estelar esto también vale vamos a mejorarlo a esto y esto birdamon que hay de momento pues aguantamos si toda esta parte si que podemos hacer centros de comercio a tope sin preocuparnos prácticamente de nada por aquí que tenemos más energía vamos a dar más energía objetivos de producción que se ha acabado de momento no nos hace falta renovarlo tal vez en un futuro y de acuerdo mejoramos este edificio de aquí aquí deberíamos construir planta de energía ya la tenemos vale pues planta de energía esta gente pues que haga sus cosillas por la red minera y por aquí simplemente construir un par de laboratorios creo que será suficiente aquí y otro laboratorio aquí y luego una vez tengamos eso podemos construir aquí también una academia militar muy bien ahí fijaos que tenemos ahí eso nuevo y va a significar una planta de energía más dónde está un momento un momento porque no puedo construir no será porque ya estará no sé aquí está la planta de energía verdad que no la veía vale tenemos aquí puntos de casco destructor mayores naves de ataque mejoradas y luego ya vamos a ir a por la ciudadela y marcial expirada espero que no la tengamos que volver a usar vamos a cruzar los dedos y por aquí esas flotas de transporte que se preparan también no me gusta que hay bastantes flotas enemigas y ese frente no me gusta nada ese frente que tenemos ahí descubierto de hecho creo que vamos a esperar si vamos a dejar ahí la flota del sur ahí de momento y lo que vamos a centrarnos tal vez es en colonizar algunos nuevos sistemas por ejemplo este de aquí podría ser interesante colonizar y vamos a mandar aquí amigos por aquí vamos a aumentar los límites del sector que tenemos este north estaríamos básicamente metiéndolos por aquí vale magnífico quizás este mundo ha ido también verdad sí creo que podemos seguir aumentando este sector esto 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 y este y eso está como todo más fácil por aquí colonizamos y colonizamos desde aquí excelente bien solo perdemos dos créditos energéticos de momento no tenemos de qué preocuparnos creo centros de comercio vamos a meter otro centro de comercio aquí por aquí por aquí por aquí tenemos por aquí esto a estaciones estas las que se están mejorando para meter nuevos centros de comercio quienes hemos pacificado esta gente muy bien vamos a echar un vistazo a las facciones me decíais que la suprimiera y eso pero fijaos que si hacemos esto eso da su población ética más atractiva para nuestra población mientras esté activo si lo fomentamos o si la reprimimos menos atractiva pero felicidad de la facción y nos quitaría influencia cosa que no voy a hacer evidentemente y con esta gente podríamos hacer lo mismo pero simplemente lo que normalmente intento hacer yo es dejar las facciones que sigan su curso intentar tenerla lo más felices posible no vamos a poder tener a todas las facciones felices ya os digo que esto el tema de las facciones me parece que es algo que necesita un rework y parece que por ahí pueden ir yo creo que pueden centrar sus esfuerzos en en un plazo medio de tiempo los desarrolladores yo esperaría algo de eso también el tema de federaciones más interesantes de jugar con unión política etcétera y ya lo han estado hablando en los diarios de desarrollo pues después de la salida del DLC así que habrá que estar muy muy atentos a ver qué es lo que sucede madre mía 200% es increíble es increíble cómo está este asunto de hecho lo que voy a hacer como tenemos ya tantas tantas granjas creo que sería interesante cambiar algunas de las granjas no aquí covarien vale ojito porque esta gente están reclamando y no me gusta nada no me gusta nada vamos a quedarnos ahí en Zatar que es una posición defensiva muy buena podemos descargar la guerra a esta gente no no porque vendrían estos a la guerra vale pues de momento nada nos quedamos ahí con tranquilidad esperando agazapados nuestro momento que hay por aquí tal vez deberíamos hacer un par de plantas de energía aquí que nos hace falta un par de plantas que nos hace falta y que más que más mundos alpinos todavía no estoy haciendo en todos los planetas lo de digamos mejorarlos con el edicto este a ver si este creo que lo habíamos mejorado también ¿verdad? de limpieza de terreno porque nos hace falta nos hace falta algunas cosas esto es bueno los tenemos como rival pues mira esto nos da más influencia quienes han entrado en guerra vamos a ver donde están esta gente probablemente en la otra punta de la galaxia si pues nos da prácticamente igual esto no nos interesa construcción completa construcción nos han declarado rivales bla 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 vale nos iban a declarar la guerra igual así que por lo menos ganamos ese extra de influencia que nos dé beneficios esta en superficie bien listo magnífico un nuevo conflicto ha eruptado y ese mundo oceánico si pues este mundo oceánico va a quedar en nuestras colonias principales vamos a hacer aquí y mandarlo los esclavos se organizan ¿eh? donde narices ¡uh! vale guerra el exilio mancomunado está en guerra y eso quiere decir vale que es nuestro momento de atacar aquí vamos a esperar un poco a que se muevan sus flotas y la flota del norte vamos a reforzarla pero nuestro momento se va acercando pacto ¿eh? vale pacto de una agresión de esta gente esta flota de aquí no la pienso mover porque veo demasiadas flotas por ahí y eso no me gusta nada vale límite de flota mayor terraformaciones modificación de habitabilidad o cámaras de autopreservación pues tal vez vamos a aumentar el límite de mando de flota que nos interesa para un futuro vale por ahí teníamos muchos edificios en cola láseres gamma y ojito porque teníamos estas lanzas de tachiones aquí tan bonitas preciosas y estos lanzadores de protones vamos a ir por las de tachiones a ver si por aquí vamos a ir mirando planetas y vamos a ir gestionándolos por esta parte por ejemplo esto no termina de convencer esta parte es que tenemos muchísimos minerales muchísima comida demasiada comida vamos a sustituirlo por minas y este por ejemplo sé que no va a estar feliz pero voy a sustituirlo por planta de energía porque está tan infeliz esta free election si enseguida amigos vamos a mejorar esto luego esto esto procesadora de mineral y todavía más rapidez para bueno vamos a ver cómo avanza esto disculpadme vale producción de mineral de imperio estamos cerca sin embargo todavía creo que esperaremos para hacer sobrecarga capacidad otra vez ya que minerales estamos muy muy bien y ahora mismo no es que nos sobre esto este centro de comercio mejorarlo por aquí que tenemos podemos hacer un centro de comercio pues vamos a ello al menos un centro de comercio así ispan está esta estación sí incluso me voy a atrever a hacer otro centro de comercio por aquí con construcción y y cuando de los más capacidad naval super ordenador de defensa madre mía emplazamiento de agujero negro en espacio profundo modificador de sistema atracción de éticas de imperio oye pues está muy muy bien lo que pasa que del tirón vamos del tirón porque es un sistema rebelde centro una gran parte de esta base estelar ha sido separada para funcionar como centro clandestino que oficialmente no existe desde aquí se monitoriza todo el sistema y los agentes de espionaje manipulan cuidadosamente los medios locales y los eventos sociales lo mejor que puedan del tirón quien nos ha muerto gobernador anthony pues habrá que poner ahí un anthony segundo construcción complete eh va a ser este evidentemente construcción complete vale como es una mujer se va a llamar an zo nieta ahí estamos y vamos a decir que era sí la mujer de anthony muy bien construcción complete vale tenemos estos centros de comercio ahora construcción esto también esto también y además vamos a meter comercio extraterrestre y por supuesto comercio extraterrestre aquí también y todo esto mejorará nuestra capacidad de producción de energía muy pero que muy considerablemente constructores de federación vale como está yendo esta guerra vale seríamos capaces como a esta flota del norte vale vamos a autorizar estas naves nuestras flotas han sido superiores esta flota simplemente estaría ahí para defender es que no me no me fío no fío porque capacidad equivalente a flota inferior esta 17.000 vamos a mejorarla y en cuanto si vamos a esperar a tener más créditos de energía y en cuanto tengamos eso pues ya veremos esclavos pacificados en la tierra muy bien estos transhumanoides no me terminan de convencer hicimos campaña de reciclaje vamos a ver por cierto ¿por qué narices? seguro creo que encima tengo una nave científica desde hace tiempo sin hacer nada y tenemos aquí por ejemplo porque hay aquí cosas proyecto ya se ha investigado vale pero aquí tenemos una anomalía a ver que hemos conseguido naves de ataque del 3 ese es muy bueno vale torpedos devastadores nos interesa puntos de acorazado mayor propulsores de plasma venga vamos a ir a ello vale tenemos esos dos nuevos mundos preparados tenemos RIM también preparándose para la colonización esto nos va a dar mucha energía y ahora mismo no tenemos poblaciones que flota del este flota del sur actualizar esos diseños todos esos nuevos cazas que van a aumentar nuestra potencia de flota ¿qué de los recursos estratégicos? teníamos mineral de granito y polvo pizariano por eso tenemos tantos alimentos fortaleza estelar nuestros 船 han sido superiores superiores y nada de momento ahí no tampoco necesitamos mejorar nada ¿por qué? vale vamos simplemente a meterla a la flota del este que no sé por qué narices no no estaban en la flota del este pero bueno vale estaban yendo para allá esta gente están en guerra ¿verdad? sí ok no tienen prácticamente nada y solo con que consigamos un poquitito más vale ojo ahí es donde llega el momento en el que tenemos que meter nuevos nuevas cosillas ciudadela blindaje de neutrones pues fijaos que no voy a ir a bueno si vamos a ir a por ciudadela luego por el blindaje de neutrones sobrecarga de capacidad lo tenemos que usar otra vez porque es que si no básicamente significaría nuestra destrucción lo que necesito ver por ejemplo aquí porque no vale si tenemos bastante producción de energía ahí donde es donde gastamos más coste colonización 16 vale hace fotos de los archivos son hermosos vale Mizarse octavo está deshabitado y no puede habitarse pero lo han visitado en su superficie hay dispersos altos cenotafios tallados en un mineral no nativo del planeta está claro que nos ha traído una raza espacial con inclinaciones artísticas las fluidas líneas de los monolitos describen una historia tan fantástica que seguramente sea ficticia seguramente hacer fotos para los archivos hacer fotos para los archivos de acuerdo new planetary base está ahí bien por aquí vamos a seguir mejorando esto y vamos a seguir metiendo ingeniería ingeniería y poco más de esto y una vez terminemos esto aquí si ahora tengo investigación básico como van estas mejoras de centros de comercio voy a hasta meter esa otra estación este fondeadero fondeadero donde podríamos incluso aumentar nuestra capacidad naval creo que sería interesante y teníamos esa compañía de comercio extraterrestre que nos aumentaría 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 no está mal como van esta gente atacante hastío bélico uff han perdido como es eso a ver esta gente están inferiores sí pero firmaría una paz si nosotros declaramos guerra estamos ganando créditos energéticos tal vez sea el momento yo creo que vamos a acabar el capítulo y luego vamos a entrar en guerra creo que sería nuestra decisión más inteligente por aquí pronto vamos a estar en déficit otra vez pero no pasa nada lo podemos asumir voy a esperar a que empecemos a colonizar ese mundo y una vez hecho eso pues ya sí que podemos empezar a hacer otras cosillas bien vale por aquí no podemos construir todavía la planta de energía abezario lo haremos pronto planta de energía planta de energía planta de energía y planta de energía no de esta lo vamos a ver bueno si planta de energía luego cambiaremos eso y en momento esto no lo despejamos porque eso nos supondría básicamente la muerte voy a hacer aquí esto este monumento y la cosa es que nos hará falta probablemente robots también lo haremos más adelante sí porque nos da decretos energéticos bastante poco esos androides vale y estos dos madre mía lo que tenemos aquí en cola centrales de energía cuarenta y seis ahora de energía vale ahora sí podemos hablar de empezar o a prepararla esa guerra pero será en el siguiente capítulo creo que ya tenemos una duración bastante aceptable del capítulo 31 minutos si no me falla el cronómetro y nada más nos vemos en el siguiente team